Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a hablar sobre los contratos de trabajo en Italia. Los famosos contratos de trabajo. En uno de los videos que yo hice hablando sobre el trabajo en Italia y los tips para conseguir trabajo, una persona me hizo un comentario diciéndome que se nota que yo soy nueva acá en Italia porque no sé lo que son los contratos de trabajo acá en Italia y que acá en Italia es muy difícil conseguir un trabajo que sea efectivo, como puede ser en Argentina. Como el trabajo que tenía yo, por ejemplo, que tenía un trabajo efectivo, yo si quería me podía jubilar ahí. Bueno, y me dijo que acá los trabajos duran seis meses y que una vez que se vence el contrato, nuevamente lo renuevan y tenés que buscar otro contrato y así. Sí, eso es cierto, es una realidad. No todo es así, pero sí, la gran mayoría de los trabajos son así por contrato. Sí, yo eso ya lo sabía. Me hice un super café porque tengo un sueño bárbaro. Yo ya eso, yo ya lo sabía, ¿sí? Porque yo tengo familia viviendo acá en Italia, más precisamente en Sicilia y obviamente ellos me decían que cuando yo les dije que me venía para acá me decían que yo ya estaba loca, que iba a dejar mi trabajo y mi casa todo en Argentina que ellos conocen por venirme acá. Y lo primero que me dijeron es, no vengas a Sicilia. Sí, sí, yo sabía ya porque yo ya había viajado acá a Italia varias veces y bueno, cada vez que venía iba a Sicilia, al pueblo de ellos, ¿no? y incluso yo tengo un primo que, obviamente, es italiano, que él es maestro y para quedar efectivo, conseguir un trabajo efectivo como maestro él mismo tuvo que emigrar a Liguria. En Sicilia no podía quedar efectivo nunca como maestro. Ni él ni la hermana, que también es maestra, siempre reemplazante, siempre haciendo reemplazos. No hay cargos que... no hay cargos, eso es lo que... acá se llama el ruolo. No hay cargos para efectivizar como maestro, ¿sí? Porque acá, bueno, cuando una maestra tiene un trabajo, consigue el trabajo de maestra, bueno, hasta que se jubila a los 67 años no hay lugar. Y al no haber muchos niños tampoco, bueno, ahí está el problema con, por ejemplo, por ejemplo, con los maestros, ¿no es cierto? Por eso él tuvo que venir a Liguria para poder quedar efectivo, el famoso trabajo efectivo para trabajar el resto de tu vida, ¿no? Bueno, entonces, yo sabiendo esa situación, sabiendo cómo era el trabajo acá en Italia y lo que ocurría acá en Italia, de todas maneras yo decidí dejar mi trabajo en Argentina y dejar todo en Argentina, todo en todo, ¿qué cosa? Todo, cosas. Porque lo más importante que uno deja es la familia. Lo demás, no, qué sé yo, a mí no me interesa. Ni el trabajo, ni la casa, ni nada. Esas son cosas. En fin. Entonces yo ya sabía cómo era la situación acá. Por supuesto que... Ah, y otra cosa más. Mi marido, por parte de él, también tiene dos primos trabajando acá en la zona que estamos nosotros, en Vicenza está un primo de él, creo. Y la prima estaba en Bazano del Grappa también, o ella más que nada se muda también por este tema del trabajo. Porque ellos hacen trabajos que son de temporada. Ellos trabajan la temporada de verano, por ejemplo, ¿no? Y el resto del año viven con el seguro de desempleo y con lo que ahorraron, ¿sí? Ese es un estilo de vida que no está ni bien ni mal y cada uno es dueño de hacer lo que quiera. ¿Qué sé yo? Yo como tengo a mi primo que es maestro y que su sueño era ser maestro y tener el cargo de maestro y jubilarse de maestro, y bueno, él lo que quiso, lo que quería, digamos, lo logró, pero tuvo que emigrar. Dentro de Italia, ¿no? Y después están los primos de mi marido que no tienen ningún interés de tener un trabajo fijo y jubilarse en un lugar y comprar la casa y todas esas cosas que son cargas que tenemos de nuestros antepasados y que la gente más joven ya no piensa así. Eso es de nuestra época, digamos. La gente más joven vive de otra manera. Ellos viajan, se van a Londres, aprenden inglés. O sea, es otra mentalidad totalmente distinta a la que traemos nosotros, ¿no? Bueno, cuestión que yo ya sabía esto del trabajo en Italia y de los contratos. Así todo, decidí dejar mi trabajo en Argentina efectivo por venir a vivir en Italia. A vivir a Italia. Y bueno, me tildo, me cuelgo. Cuando hablo, me voy de tema. Siempre, como digo, me voy por las ramas. Y bueno, sabiendo esto, igual decidí venirme. Los tipos de contratos que hay acá, que yo conozco, hay 10.000 tipos de contratos. Los que yo conozco son los de cooperativa. Estoy transpirando porque estoy al sol tomándome un café. Los de cooperativa, que creo que son los peores que hay porque ahí no te cubre nada, digamos. Si no trabajas, no te pagan. Si te enfermas, no te pagan. Si asignaciones familiares, no te pagan. O sea, es muy, muy precario ese contrato. Después está, más o menos dentro de ese tipo de contratos el que es Akiamata. Es un contrato que también es Akiamata. Si te llaman, vas a trabajar y cobras. Y si no te llaman, no trabajas, no cobras. Después está el más común de todos, el que está acá, que es el a tiempo determinato, que te lo hacen por un mes, a prueba. Si vas bien en el trabajo, te lo hacen por tres meses más. Si ven que vas bien, te lo hacen por otros tres meses. Y así, ¿no es cierto? Hasta llega a cierto... Tiene un límite ese tipo de contratos, ¿no? No sé si son... Creo que son dos años que te pueden tener así contratado, con un tipo de contratos y contratos. Pero bueno, ese contrato que es a tiempo determinato, ese sí te cubre todo, digamos, estás cubierto en el tema de asignaciones familiares, de si te enfermás, te lo paga, te lo pagan. Que ese es el contrato que tenía mi marido en la empresa que le estaba trabajando hasta que se le venció el contrato y no se lo renovaron más y tuvo que buscar otro trabajo, ¿no? Que esto era lo que me decía esta persona que me hizo el comentario. Sí, 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 yo sabía que era así, que es muy difícil quedar a tiempo indeterminato. Que es el otro contrato que es, digamos, como el que todos sueñan, tener un contrato a tiempo indeterminato, que puede ser también, no es que es algo imposible, puede ser porque yo conozco mucha gente que tiene trabajo o tuvo trabajo a tiempo indeterminato. No sé, conozco el portero de mi edificio, que trabajó 30 años en una fábrica, conozco otros argentinos, uno que se jubiló de bancario acá en Pádova. O sea, hay de todo, hay, qué sé yo, de todo. Gente que trabaja un tiempo en una cosa, en otra, se cambia de lugar, se muda, se va de país. Y gente que busca eso, busca la estabilidad de un contrato indeterminato y quedarse fijo en un lugar y toda la vida para comprarse una casa y un auto, no sé. Eso yo ya lo hice. Yo ya, esa etapa yo ya la pasé. Así que, yo ahora ya no busco eso. Lo que yo busco al emigrar es conocer cómo se vive en otro país, aprender el idioma y sobre todo abrirle la mente a mis hijos, allanarles el camino para que ellos el día de mañana decidan qué quieren hacer. O sea, por ahora decido yo, pero si el día de mañana ellos dicen no mamá, esto que hiciste no me gustó, estuvo mal, la pasé mal, me vuelvo a Argentina, nos volvemos. No hay problema. No lo considero ni un fracaso, ni una pérdida de tiempo, ni nada. Eso es una experiencia de vida. Para todos va a ser una experiencia de vida. O al contrario, me dicen no mamá, yo ahora me quiero ir a vivir a Dubái. Chao vieja, nos vemos. O sea, eso no se sabe qué va a pasar. Y bueno, y así es el sistema de trabajo en Italia. Es como que es algo, no sé, como que en Argentina tenemos el trabajo que es en blanco o en negro. O estás en blanco o estás en negro. No existe más nada. Y principalmente la mayoría de la gente está toda en negro. Porque vamos a decir las cosas como son. Entonces, ay, otra vez. Me tildé. Entonces, la mayoría de la gente trabaja, trabaja en negro, después cuando no hay más trabajo o se van o el patrón o el patrón lo echa, lo que sea, le hacen un juicio a la empresa. Si están en blanco, también le hacen juicio. O sea, es todo un sistema que la verdad yo no lo veo en un círculo virtuoso. Eso yo lo veo como un círculo vicioso. O sea, nunca se va a generar trabajo así. Porque si al que da trabajo no le da una contención, una protección, no va a querer dar trabajo. Porque sabe que si así le da trabajo en negro, le da trabajo en blanco, siempre le van a hacer juicio. O sea, es terrible. Terrible para la persona que en Argentina quiere ponerse una empresa, un negocio, ser emprendedor y avanzar. Porque es terrible como lo viven pisando con los impuestos, con las cargas y con todo. En cambio acá, yo lo que veo es que al empleador, a la pyme, se lo protege. Incluso, por ejemplo, el tema de los días de enfermedad. Los días de enfermedad. El empleador paga dos días y si la enfermedad del empleado dura más tiempo, dura un mes, dura dos meses, dura tres meses, ya se hace cargo el estado de eso. ¿Sí? Entonces, es como que le quita esas cargas al empleador para que no se funda y para que la gente siga teniendo ganas de tener y dar trabajo. Igual que con el tema de la pandemia. Con el tema de la pandemia, la casa integración, la famosa casa integración o el seguro de desempleo. La casa integración cedió a la gente que ya tiene un trabajo a tiempo indeterminado. ¿No? Entonces, eso lo paga el estado, esos sueldos. Entonces, los empresarios de acá o las pymes o la gente que tiene un negocio, digamos, no tiene que estar pagando el sueldo del empleado como sí pasa en Argentina. Esas son las cosas que yo veo, digamos, las diferencias que yo veo. Yo no sé si yo, como me decía esta persona, yo soy nueva acá y por eso veo todo en forma tan optimista o yo estoy loca o, no sé, ya me sobreadapté tan rápido que a mí me parece bien, a mí me parece bien este sistema de contrato porque así es como que todo va fluyendo, va todo, digamos, se le da la oportunidad a la persona que quiere emprender, que quiere tener una fábrica, se le da la oportunidad al joven, al que no tiene experiencia para que empiece a trabajar todo por medio de un contrato porque es todo un riesgo también, o sea, hay que ponerse del otro lado, es todo un riesgo también tomar a una persona y que lo pones en blanco y todo y después esa persona no te sirve. ¿Qué haces? La chava te hace juicio, o sea, todo eso que ya lo sabemos, ¿no? Y... yo no, o sea, no es por criticar porque yo a este punto ya no sé qué está bien y qué está mal, o sea, yo pienso así, estoy como en duda, o sea, como yo hace poco que vengo de Argentina y me encuentro con todo este sistema acá y lo veo bien, pero bueno, también es como que ahora entré en una duda, digo, ¿estará bien realmente? o sea, yo siento que está bien, pero capaz que yo estoy loca. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería comentar de los contratos de trabajo, de lo que yo sé acá y conozco acá. y bueno, también me gustaría que opinen ustedes, que no sea solo mi opinión y lo que está pasando ahora que al final no sé si está bien o está mal porque en un momento yo me parecía que estaba bien hasta que, bueno, me hicieron ese comentario y ahora ya tengo la duda, así que me gustaría que me comenten qué es lo que piensan ustedes, o sea, que se abra un debate, no es que yo solamente, yo solo hablando acá que me digan sí, mirá, me parece bien o no, esto es un desastre o ni loco dejo un trabajo estable en Argentina por ir a buscar un trabajo así contratado en Italia. me gustaría que que me comenten abajo, ¿sí? Bueno, eso era todo lo que les quería comentar hoy si después tienen algún otro tema del cual quieren hablar y me sugieren también me lo comentan y lo hablamos. Bueno, chau chau.